Buen día gente, soy Kevin Blanco y hoy vamos a continuar jugando Super Seducer No me siento bien, pero quiero jugar eso Dos mujeres en el bar, vamos a mejorar nuestras habilidades de seducción para ser mucho más sexys Dos chicas juegas patando mando vino, necesitarás mucho juego para llegar a algún sitio con ella ¿Estás listo para el reto? Objetivo, número de teléfono Ok, empezar Pido peor por el frame, estoy tratando de resolver, no puedo pillar una combinación adecuada para esto Ok, hay mucho video, ya no, no quiero ¿Cómo romperá ese hielo? Pregúntales si están hablando de ti, si dicen que no, pregúntales por qué no Pregunta si saben qué te gusta en una mujer, la pregunta haciendo tu pene, lo cual si los enseñaras Pídele que te ayude a escoger un regalo para tu amiga Vamos a preguntarle, no sé ¿Me gusta alguien aquí? Mmm... ¿Pero qué quieres ir? Ah, no sé, no sé, ojalá, me imagino que esto sea la respuesta Sí, 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 sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un gran tema Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, el dios ha hablado ¿Cómo se conocen a los demás? Así que, explicame un poco más Querido dios No, cuando estáis en la universidad Ah, en la universidad No, no, no No Ok, ¿y tú en la misma clase o algo más? No, siempre estudié diferentes clases Ok, déjame decirle Creo que estudié... Que es lo contrario Puede ser muy dramático Relaciona Relacionalo con el asunto Entre tus piernas Entra en detalle Acerca de la chida Que te gusta No, eso no Vi que es lindo Y más fácil Acarra Como Ah, Dios, no Acusala de ser materialistas Agalagala sobre Debe escoger El tema difícil Relacionalo con el asunto Entre sus piernas What the fuck Que onda El hago, el vi Pero Alagala Sobre escoger El tema difícil Relacionar con el asunto Entre sus piernas What the fuck A ver que todo es bueno Es cool Que las chicas Hacen cosas de negocio ¿Sabes? Tengo una muy, muy, muy Muy, muy Tenta profesora Brasiliana Jiu Jitsu ¿Sabes? Es como Estas artes marciales Y me dijo Escucha Hichard Yo conocí Muchas mujeres Y cada mujer Tiene negocio Entre sus piernas Y solo Tiene que usarlo Eso se refería Eso se refería Entonces el B Entonces el B Ah, eso se refería Parece como medio imbécil Pero yo pensé que era Por otra bolude Legalmente pensé que era Por otra bolude Y yo Incluso me paraba Algo peor Ah, pobrecito Sí Sí Tiene que ser Este Qué estúpido fue esto Ah, Dios mío Blanqueemos No sé por qué Otro Era Algo muy, muy Obvio Y no sé Mi Putas Pido mental Olviden Esa última parte Claro Sí Ah Pero son mujer independiente No necesitas darle Validaciones Ella de por sí Vale mucho Es Inclusive el burbu No 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 lo sabe todo ¿Qué pasa con la conversación? No Nosotros somos girls, nos siempre tenemos propósitos Claro Sí Lo Sí El burbu Creo que ella es el mejor ¿Qué? Sí No, 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 no. No, 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 no. No sé si es famoso o loco. Me parece muy simple, pero... O sea, me parece obvia, no es como demasiado obvia, en el sentido de que mira va a decir... Y aprender algunas de estas cosas es una buena manera de obtener sus habilidades y de ser confortable hablando con mujeres hermanas, porque son muy emocionantes. Me imagino. ¿Qué hacías antes de que vives aquí? Fuimos para la cena. Ah, sí. ¿Dónde vas? ¿Vas a la italiana? Sí. Sí. Ah. 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 Y eso fue aburrido. Me arrepentí... Si me di cuenta, ni bien comenzando a hablar, no, pongan atención a los dos por igual, hay que ver No entiendo, no entiendo más yo, que carajo, tenía que percibicar ya a quien, a quien le, a quien ya me interesaba, Dios, yo sé que es lo que te voy a tratar de ser amable, para después, te di el número de la que me gusta, sea amable, en general No sé, oportunidad de felicidad me imagino Si Aclara que por si jugar, quiere decir tener sexo con su perro, dile que te gusta la pelea, pero, di que tiene, di Ah, este, este es la opción, porque por qué le voy a contar yo que tengo un puto pez Te aburrió Te aburrió Si 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 Se Si 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 Quieres Si Deji Si 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 Yo siento que no estoy haciendo tan bien acá No me está lleno tan bien acá No, esta fue medio agresiva esa broma amigo, un poquito medio agresiva Gracias Preguntarle de donde, para que puta voy a verificar su músculo, voy a preguntarle donde se ve en 5 años Si Oh, eso es, es como una pregunta aburrida Ah, como una entrevista de trabajo, ¿verdad? Si, me siento como una entrevista de trabajo 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 ¿Crees que es el primer lugar? Bueno, ¿ precisa de la entrevista? ¿Cualmente le quieres ir conmigo? Ah... No, no, no No, no No quiero trabajar ¿Quieres trabajar conmigo? No No Es una pregunta tipica de entrevista estoy haciendo bien en estos vamos tengo que despertar lo que tengo que respetar a la mujer hermano estoy respetando bien a la mujer ahora y sus amigas de tabulador tengo que aprender a respetar a las mujeres tengo que respetarlas por favor hace la rutina con poco poder al aire no al área no es cierto sea mejor porque sea todo tan complicado si ok y y y y y Por favor, por favor, por favor Sí, muchas frases I would just say, I'm sorry What would you say? I'm hungry I was hungry Okay Okay So, gonna tell you what it means, right? It's very interesting, so I'm sorry The first one, How High Defenses? That's your barrier to sex Yeah? Like how open you are Because strawberries represent passion and stuff for a woman Okay So yours was kind of here, so it's like medium Yours was really high So it means, you know, you're quite Beautiful to have sex Anyway, you don't have to answer if that's true or not Okay EEyy... Esta muuuuliaaaaaaaroooooorrr! No, no, jodeme, no puede ser que esto funcione, en serio, bola, 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 no, no creo, si, ok, ok, dile que contratas a su amiga para trabajar por ella, si no ropa, ¿es que es la que usted no le puede contratar? Bueno, ¿por qué no se llamó? ¿Quién puede contratar para la gente? ¿Puedes montar y hacer todo esto? Como en el Nike pezco de pared? No, no, no me estoy bien con eso. No creo que así. ¿Los vendan cosas? ¿Claro? Sí, puedo hacerlo, sí. ¿Claro a tu amigo, vamos, tienes que ayudarte. No, ¿por qué no? No, no, ella es utiliza, no. No, no, no. Ah, la llena, la llena. Ok. Ah, la llena. Ah, fuc... Ah, fuc... Sí, pues, yo mejor. No. No. y me está yendo mal en este dios tengo una mirada pregunta si la chica que tú eres una buena chica tengo que separarme de los hombres de los cosas menos mal fue la correcta y tengo un cierto sentido que le dijeron ok al tipo escuché perfectamente ok para comenzar a hablar ya me separa ella ya me separa muy díganos que no se puede WTF si está hablando contigo no tienes un chico ¿por qué me hablas? ¿por qué no? no 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 él está en casa y te gusta hablar con alguien en barra sí, pero no estoy el único que está aquí ella es muy bonita sí, pero me gusta ella es bien sí, ella es bien ok pregunta si le mostraría que ustedes hablarán vete porque ella tiene novio pregunta si piensa que podría golpear no 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 si si muy chill muy chill ok le da gusto eso decime la que por la buena opción por favor estoy muy malo estoy muy oxidado en mi juego no estoy permitida hablar con otros hombres no estoy permitida, me controlo averiguo acerca de sus planos para después irse bien juntas pero en direcciones y en beso no 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 por favor ahora ahora no 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 si es es y informacion logistic etc es interesante intentado obtener el número no invitas a la chica que realmente te hubo de involucra a su amiga sugiere salir todo junto y toma el número no intentado de número en las dos sería una malísima sugiere salir todo junto y toma el número sí 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 es la mejor opción sí sí ok ahí está gracias ya gracias claro sí sí perdón por dudar de vos juro porque dudas vos sabés que hiciste este juego vos sos el mega seductor a mí me preocupa que la chica a la derecha no parpade o parece que no parpadea ok sí 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 cool creo que estaba muy bueno 1,2,3,4,5,6,7,8,9,3,4,5 ok parece que avanzamos en la historia y este no no fue mi momento más brillante por así decirlo pero ahora cuando estemos en la pista de baile ok vamos a averiguar lo que es bueno para que este tipo el dios mismo no pueda mostrar no pueda mostrar eso y bueno gente gracias por ver este video suscribanse y denle me gusta si les pareció interesante me da un poco de me da un poco de es que gracias por esto osea he pensado en lo que hicieron porque la mayoría de lo que hicieron son malas pero de vez en cuando te sale una que p*** que p*** de boludo osea yo no se que me pasa a mi tuve una duda cuando me echando a hablar entre las piernas no se que p*** me pasó mi mente es muy inocente para esas cosas son muy puros de corazón y bueno gracias gente por ver que la pasen bien chao